Con esta ceremonia se conmemora 200 años de la independencia de la Batalla de Pichincha y ahora nos enlazamos desde el Paseo Monumental Los Próceres hasta el Teatro Municipal donde María Jiménez tiene importante información a esta hora. La batalla de Pichincha y los institucionales de la República Bolivariana de Venezuela rememoran este acontecimiento histórico para el rescate justamente de la memoria histórica y de estos emblemáticos hechos para la República Bolivariana de Venezuela. El jefe de Estado venezolano también estará participando en el acto de clausura del coloquio internacional del Bicentenario de Pichincha con el lema Nuestro Norte es el Sur. Ha sido organizado este evento académico de creadores intelectuales con la participación de ponentes de Ecuador, Colombia, Bolivia, Cuba, entre otros. Han analizado temas como la unidad. Escuchemos parte del acto cultural. ¡Gracias! 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 Forma parte de este acto bicentenario de la Batalla de Pichincha desde el Teatro Municipal de Caracas con el lema Nuestro Norte es el Sur. Se unen a esta celebración el jefe de Estado venezolano en compañía de autoridades del Ejecutivo Nacional, invitados, delegaciones internacionales de Colombia, Bolivia, Cuba, quienes han analizado temas destacados sobre los acontecimientos independentistas y la actualidad política de los pueblos latinoamericanos. El sueño del libertador Simón Bolívar. ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosura de verdad! El regalo, el más hermoso de los regalos que podríamos hoy entregar al gran mariscal de Ayacucho y al ejército libertador vencedor hace 200 años en Pichincha. ¡Que viva Pichincha! ¡Que viva la victoria suramericana! Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión y por las redes sociales en una jornada de conmemoración de los 200 años de la victoria de Pichincha en el marco de la campaña de Quito. Muy hermoso desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de la interpretación, desde el punto de vista de la melodía, la armonía, la letra y el canto hermoso, de verdad, histórico. Uno siente en el canto el pasar, el galopar del tiempo histórico que nos toca vivir verdaderamente. Hemos celebrado un gran acto militar en la esplanada de los próceres y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredera del legado del ejército de libertadores y libertadoras de Bolívar, hoy se ha plantado en medio de la lluvia para decir Sucre vive, Bolívar vive, Pichincha vive. Un aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un acto significativo. Mi saludo a cadetes y oficiales de los cuatro componentes presentes aquí de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana, presentes. Nuestro saludo fervoroso. Bueno, estamos en medio del coloquio internacional que se ha desarrollado en Venezuela entre el día de ayer, lunes 23 de mayo de este año 2022 y hoy 24 de mayo del año 2022. Quiero agradecer a todos los invitados internacionales que están en este coloquio, a la Red Nacional de Historiadores e Historiadoras de Venezuela, al Centro Nacional de la Historia. Bueno, está toda la red de historiadores de Aragua, del Tamacura, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Apure, Guarico, Mérida, Bolívar, Miranda, Táchira, Falcón, Cogedes, Hanzuate, Guizulia, Caracas, etc. Saludar a nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Al canciller de la República, Carlos Faría, camarada. Quiero saludar de manera muy especial a un historiador que es el líder de esta historia insurgente en nuestro país, el presidente del Consejo Nacional Electoral, doctor y profesor, Pedro Calzadilla. Igualmente, bueno, a Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de la Historia. A todos los compañeros que están presentes en este coloquio internacional. que viene a traer, bueno, conocimiento, a hurgar en la historia profunda de nuestra patria. Y creímos que es la historia, traer la historia viva. La historia viva. He estado viendo a Alejandro López, compañero presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Quisiera que él nos hiciera una síntesis contundente de los logros y los aportes de este coloquio internacional al conocimiento de la historia, hoy 200 años de la victoria de Pichinche. Alejandro, por favor. Señor presidente, muy buenas tardes a todas y todos los presentes, a las autoridades, a los miembros de la red de Historia, Memoria y Patrimonio. Hoy estamos en una gran fiesta nuestroamericana. La gran victoria de Pichinche es el resultado de la unión de los pueblos de toda América para derrotar al imperialismo español por acción estratégica del libertador Simón Bolívar y el comando directo de las fuerzas del entonces general Antonio José de Sucre. Efectivamente, señor presidente, desde el día de ayer hemos estado en estas jornadas del coloquio internacional bicentenario de la batalla de Pichincha. Nuestro norte es el sur, ese ha sido el lema que hemos escogido para esta actividad. Y se han reunido invitados desde México, de Cuba, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y de República Dominicana, más de 40 historiadores e historiadoras venezolanos y venezolanas que forman parte del equipo de la red de Historia, Memoria y Patrimonio y también de nuestras instituciones, el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Centro Nacional de Historia, el Archivo General de la Nación. Hemos estado abordando en estas mesas de trabajo tres temas centrales en estos dos días. Uno referido a la unión de nuestra América, otro referido a las luchas anticolonialistas y antiimperialistas y un último referido al ciclo bicentenario de las independencias. Coinciden los ponentes en varios puntos y es parte de ese saldo intelectual de ideas, de reflexiones que queremos traer acá. El primero de ellos es la gran vigencia actual que tiene Pichincha para los desafíos que enfrenta la unión de nuestros pueblos de nuestra América. El otro es el punto importante de la visibilización de todos los sectores excluidos de la historiografía tradicional, el papel de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes y de la mujer que tuvo un rol representativo y muy, muy efectivo en esta batalla. Una de ellas, aunque no participó en la batalla, pero sí en la preparación política y logística, Manuela Sáenz, que es representativa y que pronto se va a celebrar el bicentenario del encuentro de Bolívar y Manuela Sáenz en Quito el próximo 16 de junio. Allí estaremos. Vamos para Quito a celebrar el amor de Simón y de Manuela. Así es, se encuentra el amor y se encuentran dos militantes patriotas, bueno, como no había en ese momento. Coinciden nuestros ponentes también que el resultado del Pichincha es parte de un planteamiento estratégico que hace Bolívar desde el año 1820 en el marco de la campaña del sur y la campaña de Quito que luego lidera Sucre. También se coincide que por primera vez vemos en esta batalla la reunión de combatientes de todas las naciones. Hay venezolanos, neogranadinos, en ese momento gran colombianos, por así decirlo. Hay colombianos, la República de Colombia, hay quiteños, guayaquileños. Había combatientes de Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela había combatientes? Del oriente, del centro, de los Andes. Llaneros. Llaneros, por supuesto. ¿Cuánto era la altura del Pichincha? ¿Cuánto es la altura del Pichincha? Más de 3.000 metros. Es alto, yo estaba allá. Hace 10 años exactamente, estuvimos con el comandante Hugo Chávez, invitado por el presidente Rafael Correa, a conmemorar los 190 años de Pichincha. Ahí estuvimos en las faldas de Pichincha. Así es. Altísimo, ahí le falta el aire a uno. A nosotros, pues, los que estamos por aquí bajitos, nos falta el aire. ¿Y de la Nueva Granada, de dónde veníamos? Bueno, en principio de Cundinamarca, de Popayán, también de la misma Bogotá, de Cartagena, de Santa Marta. Había una gran coalición de fuerzas que no se había visto antes en los 12 años de guerra que ya llevaba nuestros países. Ese era el ejército de Bolívar, formado por venezolanos y neogranadinos. Y se encontró allá con los patriotas, los revolucionarios de Quito y de Guayaquil también. Así es. Importante, presidente, también destacar que en esta batalla coinciden las tropas peruanas que envía José de San Martín, previos acuerdos con Sucre. No se coinciden tres niveles de fuerza. El ejército de Bolívar, que había sido enviado mucho antes de Carabobo, Ernesto Villegas, había llegado Sucre el 21 de mayo al puerto de Guayaquil. Guayaquil, Sucre, 21 de mayo del año 21. O sea, un mes antes de la batalla de Carabobo, estaba llegando Antonio José de Sucre, full de armas, full de pertrechos y full de soldados, a ponerse a la orden del pueblo de Guayaquil, del pueblo de Quito, de lo que hoy es Ecuador. Qué grandeza, ¿verdad? Entonces coincide el ejército mandado por Bolívar. Coinciden los ejércitos que resistían en medio de grandes avatares, circunstancias, algunas derrotas que habían sufrido en ese tiempo, del año 21. El ejército de Guayaquil, el ejército de Quito, que los mandó, que los obligó a pedir ayuda a Bolívar y a San Martín. Y San Martín decide también enviarle 1.200 hombres. ¿Verdad? ¿Cómo es la cosa, el cuento de San Martín? Sí, San Martín había entrado en contacto con Sucre, el coronel Andrés Santa Cruz, era el comandante de ese contingente de peruanos. Y se reúnen allá, señor presidente, porque hay un proyecto común. Es un proyecto de coincidencia de la liberación continental, de la Unión. Poco después, y vamos a celebrar ese bicentenario en julio, es la entrevista de San Martín y Bolívar en Guayaquil, que es determinante para la liberación de Perú, y luego el Alto Perú, que va a ser la República de Bolivia a partir de 1825. ¿Cómo ha estado el coloquio? Las propuestas. ¿Qué me cuentan del coloquio, Alejandro? Sobre el coloquio, ¿qué aporte más importante, tú como joven investigador, científico de la historia, qué aporte más importante sientes tú que se ha hecho en este coloquio con motivo de los 200 años de la gran victoria suramericana de Pichincha? Sin duda alguna, jefe, el gran aporte es poder reunirnos en la actualidad con pensadores y pensadoras de nuestros países y evaluar este hecho histórico, pero desde un punto de vista actual, la necesidad de la unión. El asedio del imperialismo norteamericano nos pone en la situación de unirnos, de reflexionar que esta unión nuestra es una unión histórica, no corresponde a una coyuntura específica. Coinciden los ponentes en el valor que tiene Sucre, joven, 27 años apenas, logra a través de sus habilidades militares, diplomáticas, políticas, cohesionar un esfuerzo de diversas naciones en esta batalla, pero creo también que lo más importante es que podamos crear una comunidad de historiadores, historiadoras, comprometido con la causa de los pueblos y que pueda funcionar de verdad como un espacio orgánico de propuesta y de construcción de esta propuesta de historia insurgente que hemos impulsado desde la Revolución Bolivariana. Excelente, lo felicito. La historia insurgente, el conocimiento de la historia como fuerza transformadora del presente y como fuerza constructora del futuro. Fue nuestro padre, Hugo Chávez, quien convirtió a la historia en fuerza viva. Fuerza viva, fuerza transformadora, fuerza creadora de valores, de conciencia. Porque si algo hoy tenemos es la conciencia histórica de que somos parte de un proceso que va mucho más atrás de lo que conocemos ahora, que trae más de 500 años de resistencia. Y si algo sabemos muy bien hoy es que somos parte de algo mucho más grande que cualquiera de nosotros a nivel individual. Somos parte de la patria grande, la patria latinoamericana caribeña, la patria suramericana que hoy celebra un día de gloria. Estaba viendo este libro del Centro de Estudios Simón Bolívar, de Felipe de la Barra. Alejandro, este libro lo editaste tú, ¿verdad? Sí, señor, lo editamos en el equipo de trabajo del Centro de Estudios Simón Bolívar. Es una reedición de una obra de 1924. Felipe de la Barra es un efectivo militar peruano y nos da un muy buen balance sobre lo que fue la campaña de Quito y hace énfasis en los detalles de la batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha, como sabemos, es ese episodio que libera finalmente Ecuador. Y a partir de entonces el territorio de Ecuador se incorpora a la República de Colombia y se completa la unión territorial de la República que creó Bolívar en 1819. No se llamaba Ecuador entonces, se llamaba la provincia de Quito. Así es. Y desde el Orinoco, el libertador visualizando el gran movimiento geopolítico, el gran movimiento geoestratégico que estaba en pleno proceso de embullición desde el Orinoco, mucho antes de Boyacá, mucho antes de Carabobo, mucho antes de la campaña del sur que manda a Sucre alante. Vete alante, Sucre, le dice, y me esperas por allá. Mucho antes de Bomboná, mucho antes de Pichincha, muchísimo antes de Junín y Ayacucho. Bolívar en el Orinoco allá, viendo el correr de sus aguas, el calor de su tierra. Se imagina la unión de una gran nación de repúblicas, así la llama, una nación, nosotros, los americanos del sur, nuestra América, los americanos meridionales, una nación de repúblicas. Y el eje fundamental de su proyecto, construir Colombia, la que llamamos hoy la Gran Colombia, la Colombia bolivariana. Como el eje de fuerzas, político, estatal, económico, financiero, militar. Y el ejército que prepara a Bolívar, y el ejército que manda a Bolívar al sur, es el ejército del Estado de Colombia, la unida, la grande, la bolivariana. Y desde el Orinoco, Alejandro, compañeros, compañeras, desde el Orinoco, Bolívar, se imagina y planifica toda la campaña, desde el Orinoco, y aprueba en el Congreso Constituyente de Angostura, aprueba la creación de Colombia, y dice, Colombia estará conformada por tres partes, las Provincias Unidas de Venezuela, la Nueva Granada, hoy Colombia, y la provincia de Quito. Seguramente más de uno pensó, Bolívar se volvió loco. ¿Cómo va a estar diciendo que la provincia de Quito? Eso queda muy lejos. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí hasta Quito? 5.000 kilómetros. Aproximadamente. Y 5.000 kilómetros recorrieron ellos. Mandó las tropas, y le dijo a Sucre, vete, a liberar Quito, a liberar Guayaquil, a unir las fuerzas con San Martín. Yo mientras tanto me encargo por aquí, me encargo de las Provincias Unidas de Venezuela, de liberarla, de los españoles, imperiales, imperialistas. Y vino Carabobo, e inmediatamente Bolívar tomó rumbo al sur, y vino Bomboná, para que veamos la grandeza de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Es la grandeza que corre por nuestra sangre. Por nuestra sangre, corre sangre de libertadores, de rebeldes, de libertadoras, de patriotas, de antiimperialistas. No somos cualquier pueblo. Somos gente arrecha, gente rebelde, gente dispuesta y revolucionaria. No somos cualquier pueblo de timorata, de esclavos. Muy bello todo esto. Para que ustedes vean cómo la historia se transforma en fuerza espiritual, fuerza moral, conciencia histórica, muchachos y muchachas. Para el proyecto que está en construcción, para el siglo XXI. Porque si es bien cierto que tenemos un proyecto bolivariano, hay un proyecto de la patria grande que está por retomarse. La unión de naciones suramericanas, UNASUR, que la derecha tiroteó, hirió, postró, pero que más temprana que tarde, con la fuerza de los libertadores, UNASUR surgirá como el ave fénix de las cenizas para volver a construir esta historia grande ahora en el siglo XXI. La unión de naciones suramericanas resurgirá, renacerá de las cenizas donde la ultraderecha aliada del imperialismo, de rodillas al imperialismo, la tiroteó. La campaña de Quito habla, es el título, de Felipe de la Barra. La campaña de Quito. Yo he visto a Alexander Torres. ¿Dónde está Alexander? Yo he visto a Alexander Torres hablar mucho de la campaña de Quito. Alexander, si te llega un micrófono, tú eres capaz de resumirnos de manera contundente y pedagógica para nuestro pueblo, para los niños y niñas, para la juventud que nos ven ahora, a esta hora, en este acto de conmemoración de los 200 años de Pichincha. ¿Qué fue la campaña de Quito? ¿Por qué se llamó la campaña de Quito? Bueno, gracias. Primero que nada, querido presidente, pueblo de Venezuela, nosotros creemos que rememorar un hecho que ocurrió hace 200 años no es ningún anacronismo. Nosotros consideramos que un hecho que acaeció en nuestra América hace dos centurias, cobra, como decía el compañero Alejandro, inusitada importancia, no solamente para recrear fechas o acontecimientos, sino para darnos insumos físicos, espirituales e intelectuales para avanzar. En tal sentido, cuando nosotros hablamos de la campaña de Quito, estamos hablando de parte de la geoestrategia de la visión integracionista de Simón Bolívar, que como usted bien decía, inclusive antes de la liberación del territorio de Venezuela en Carabobo, echó a mano a una visión de conjunto en el cual desde el principio vio que su creera sin lugar a duda su sucesor natural y la persona que podía materializar parte del esfuerzo que él estaba decidido hacer. Recordemos que una vez que se concreta la batalla de Carabobo en agosto al mes siguiente pocos meses después de la excelente batalla ya el 25 del día siguiente el 25 de junio ya Bolívar en el parte había dicho que el objetivo de él era la liberación no solamente de Venezuela sino en sendas cartas una enviada nada más y nada menos que al mismísimo José de San Martín y otra carta también enviada a nada más y nada menos que al compañero de Chile le dice que su empeño está en la liberación de los países hermanos que su corazón aun cuando rebosa de alegría por la liberación de Venezuela él piensa iré al sur y en tal sentido acometió esa tarea pero como ya usted explicó desde mayo de 1821 le había dado la tarea a Dalsucre para que ejerciera un control en la localidad de Guayaquil y Bolívar por su parte haría lo propio pero tenía que superar nada más y nada menos que uno de los escollos más grandes que era la batalla de Bomboná Bolívar decide reducir a los pastuzos mientras que Sucre está haciendo lo propio en sentido de norte hacia el sur y la campaña de Quito fue el momento en el cual sin lugar a duda Sucre después de superar algunos escollos hace lo propio cuando reduce a el ejército enemigo el ejército que lidera para ese momento es histórico 24 de mayo de 1822 nada más y nada menos que a Imerich si yo recreara o dijera en líneas gruesas estamos hablando del momento aureo del momento estelar del sucesor de Simón Bolívar creo que todos los niños de Venezuela jóvenes todos los universitarios debemos encontrar en Sucre un personaje que tiene luz propia que fue un personaje más que un satélite del libertador Simón Bolívar y que sin lugar a duda cuando Bolívar en esa histórica carta en que se despide el 8 de mayo de 1830 ya había dicho que Sucre era sin lugar a duda en la verde América la campaña de Quito es el movimiento y la operación militar en la cual se concreta la liberación de Ecuador mediante una visión estratégica que se materializó tal día como hoy hace 200 años y es una invitación cordial para que de nuestras escuelas de nuestro liceo así como usted nos emplazó el 8 de mayo en el cierre del fantástico y magnífico congreso de historia que concretamos en la Guaira para que nosotros podamos tener espacio para la reflexión profunda y entender que la batalla de Pichincha aún cuando estuvo acotado un hecho militar en 1822 no se puede descontextualizar de una visión más universal e integracionista y geopolítica de Simón Bolívar porque ese sucre que se concreta allí es el mismo sucre que dos años después vamos a verlo en el rincón de los muertos haciendo lo propio pero esta vez no liberando Ecuador nada más sino despojando de todo el continente americano a los españoles que durante 14 años nos habían tratado de reducir a la esclavitud la campaña de Quito entonces parte de la tarea que nosotros debemos develar en la cual de una manera rotunda y definitivamente debemos exaltar a la figura de sucre como el gran mariscal de Ayacucho que tiene mucho que decirnos en la integración y la liberación de nuestros pueblos en pleno siglo XXI gracias bueno gracias a ti como dice la canción gracias a ti miren lo que dice Bolívar aquí está en la contraportada del libro la campaña de Quito Bolívar dice de Pichincha cuando se cuenten los prodigios del valor de nuestros soldados y su aliento en todas las adversidades la historia antigua llena de héroes y de pinturas exageradas perderá gran parte de su importancia porque se verá excedida en verdad por Pichincha Naguara diría uno ahorita le diría Bolívar Naguara Naguara Bolívar muy importante profundizar en esta era bicentenaria en todas estas verdades yo quiero saludar a los excelentísimos embajadores de la República del Perú librado Augusto Orozco Zapata del Estado Plurinacional de Bolivia Sebastián Rodrigo Michel y de la República de Cuba Dagoberto Dagoberto Rodríguez presentes aquí nuestros hermanos suramericanos caribeños aquí no hay exclusión aquí se invita a todos no hay exclusión como no hubo exclusión en Buenos Aires acaba de aterrizar llegó de Buenos Aires de la cumbre de ministros de cultura de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños nuestro ministro de cultura el compañero periodista Ernesto Villegas Poljap yo quisiera Ernesto tú que eres escritor pensador historiador hombre hombre de las letras hombre de la cultura arreglate la corbata más derecha más para acá claro porque después queda esta grabación entonces qué pasa con el ministro dicen porque tienes esa corbata choretada Ernesto tú eres pensador tú eres estudioso de la historia escribes también le metes a la pluma buen escritor le metes bien a la pluma es bueno Ernesto para la pluma para escribir vale así se decía antes ustedes por favor dejen que esa mente no se vaya a los cochambrosos porque antes se escribía con una pluma entonces es bueno para la pluma para escribir acabas de llegar calientico de Buenos Aires ha sido un éxito total la cumbre de ministros de cultura el presidente Alberto Fernández presidente de la CELAC está reactivando todos los consejos de ministros se hizo el consejo de ministros de cultura ahora se va a hacer el consejo de ministros de educación ese es el camino de América Latina y el Caribe nuestro camino es el camino de la unión de la inclusión de la diversidad de la democracia del derecho de todos los pueblos a manifestar sus propias opiniones a construir su propio camino el camino no puede ser la exclusión como pretende Estados Unidos de Norteamérica en la mal llamada cumbre de las Américas el camino no puede ser la exclusión la discriminación discriminar a pueblos enteros como Venezuela Cuba Nicaragua el camino no puede ser la exclusión y la discriminación el camino tiene que ser inclusivo la unión como es el camino de la CELAC así que yo te felicito ministro de cultura por venir victorioso de Buenos Aires por favor cuéntanos cómo estuvo esa cumbre de ministros de cultura y cómo se une con esta celebración de Pichincha gracias señor presidente antes quisiera señor presidente hacerle un reconocimiento a nuestros músicos de la orquesta típica nacional que han interpretado magistralmente este tema que abrió esta actividad del gran maestro Larencio usted ha dicho náhuara pues bueno de un guaro de todos los tiempos del maestro Adelis Freites que nos dejó ese tema de Pichincha a Cumaná y junto con estos músicos maravillosos pues nos han devuelto aquella época histórica a través de la música música que no pide permiso para entrar y quedarse en el alma de los pueblos bueno la voz de Venezuela señor presidente como usted nos instruyó se hizo escuchar en la reunión de ministros y ministras de cultura de la CELAC llevamos hasta allí la postura de acompañar los esfuerzos de la región por darle vitalidad y por la vía de la integración un mayor dinamismo a las industrias creativas y culturales para que tengamos además de las dinámicas culturales propias de nuestros pueblos una dinámica económica alrededor de la cultura que le dé sustentabilidad y mayor proyección mediante el fortalecimiento de los mercados culturales de todo el continente y el intercambio entre los países entre las naciones pero también acompañamos esta postura común a los países integrantes de la CELAC con el planteamiento que usted ha hecho público invitando a esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a emprender una iniciativa de alto nivel para la designación de una comisión de antropólogos historiadores muy a cuento y a tono con este coloquio de gentes de honor que se den a la tarea junto con los imperios antiguos imperios europeos de develar la verdad dimensionar la verdad del genocidio cometido contra nuestros ancestros tanto aquí aborígenes originarios de América como a nuestros ancestros de nuestra madre África hemos planteado también la necesidad de mirar de frente a los ojos un fenómeno que está vigente y que le estalla en la cara a la humanidad de este tiempo que es el genocidio cotidiano de la verdad y de la memoria hace 40 años presidente la UNESCO lo hizo con sus antecedentes en aquel entonces los años finales de los 70 principios de los 80 la UNESCO designó una comisión llamada Comisión para los Problemas de la Comunicación ya en aquel entonces que era un mundo llamémoslo así analógico era urgente enfrentar el desequilibrio del orden informativo mundial y bajo la presidencia del premio Nobel irlandés Sean McBride que dio nombre a la comisión de la que formaron parte también Gabriel García Márquez entre otros ilustres de la época pues se dieron a la tarea de desgranar ese desequilibrio informativo que en aquel entonces prevalecía 40 años después las razones que motivaron aquella iniciativa de la UNESCO son todavía más grandes el fenómeno es enorme es colosalmente mucho mayor y además amenaza incluso con la existencia misma de la vida humana en el planeta señor presidente porque se ha normalizado lamentablemente una cosa atroz horrible como es la posibilidad del uso de armas nucleares en el mundo contemporáneo se ha hecho un relato digamos fragmentado de las realidades complejas hay millones de seres humanos que a través de las llamadas redes sociales se hacen una opinión a medias a cuartas a décimas sobre temas complejos se utiliza la dictadura del algoritmo la dictadura digital para imponer agendas económicas agendas políticas y culturales hay una especie de cultura de la cancelación o de la suplantación que pretende incluso borrar de la historia humana los aportes de una parte fundamental de nuestro planeta nosotros aquí en Venezuela por ejemplo rompimos el récord de la orquesta más grande del mundo interpretando un tema de Tchaikovsky nadie puede borrar un pedazo de la humanidad sea cual sea el conflicto en el que esté envuelto Europa dicho sea de paso presidente los crímenes que aquí se cometieron hace 500 años eran normalizados también en aquel entonces y solamente fueron reconocidos como tales y tipificados como delitos contra la humanidad cuando algunas de esas potencias que antes lo aplicaban aquí o en el África comenzaron a aplicarlo en la propia Europa el exterminio sistemático de los seres humanos todavía la corona española niega los crímenes de genocidio los crímenes masivos de la deshumanidad el arrase de nuestros pueblos originarios siempre se ha dicho que cuando llegaron el imperio español a nuestras tierras se calcula unos 100 millones de habitantes de los pueblos originarios indígenas y al pasar apenas un siglo apenas quedaban 10 millones de habitantes siempre se ha dicho que de la madre África salieron casi 50 millones perdón casi 100 millones de abuelos y abuelas del África pero llegaron a las costas vivos 50 millones ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? ¿no? le preguntamos al rey de España ¿cómo se llama? el exterminio masivo de la población indígena originaria en América ¿cómo se llama? el exterminio masivo de la población secuestrada del África para traerla como esclava a América ¿cómo se llama? en el siglo XXI la corona española ya debería estar bien clara y condenar esos crímenes pero no los tapan y ellos dicen que ellos vinieron a civilizar y a culturizar a nosotros que éramos una especie de bárbaros todavía lo dicen en la ideología de la derecha de la corona española de los imperios Ernesto ¿qué más tiene Ernesto? Presidente frente a esa descripción hay algunos que acuden al argumento del tiempo transcurrido como que si los crímenes contra la humanidad prescribieran por el tiempo que ha pasado desde aquel entonces yo quiero traer aquí un dato muy importante y es que en el año 2015 el Estado Español a través de su parlamento reconoció el error histórico que cometió en el año 1492 la corona española al expulsar de la península ibérica a los judíos sefardíes y como reparación les concedió a sus descendientes la posibilidad de optar por la nacionalidad o por la ciudadanía española de modo pues que el mismo año de 1492 la barbaridad que consistió en la expulsión de los judíos de la península ibérica tuvo como correlato la barbaridad de la tragedia cometida por los mismos europeos en esta tierra ahí estaban unos bisabuelos míos de apellido moros ahí estaban los moros verdad estaban los moros maduro también viene de por ahí los maduros fueron expulsados de portugal y los moros fueron expulsados de españa se fueron para holanda los países bajos allá hicieron vida por varios siglos y luego se vinieron a final del siglo 18 hacia las colonias del caribe curazao y luego los primeros maduros llegaron en 1812 y se sumaron aquí en Venezuela y desde Aruba a la causa independentista luego pasó la historia y esos maduros mi abuelo Nicolás Maduro Duber nació judío pero después se cambió y se convirtió a católico y bueno nosotros somos cristianos bolivarianos y profundamente chavistas no te llevo nada Ernesto Villegas ¿cómo está la pluma? ¿estás escribiendo? Alguito presidente últimamente hemos degenerado en tuiteros pero vamos a volver mire antes de yo lo tengo aquí Ernesto no me lo tienes que mostrar lo tengo aquí ¿qué me trajiste de Buenos Aires? ¿este fue el regalo que me trajiste? no, tengo otro tengo otro un librito pero ese libro trae un dato muy interesante presidente el libro se llama La Dimensión Internacional del Gran Mariscal de Ayacucho de Rafael Ramón Castellano gran librero venezolano de la librería historia y la pulpería del libro ahora él da un dato allí presidente que es muy interesante yo me acordaba al ver aquí estos jóvenes oficiales que nos acompañan cadetes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y es que para los hechos de 1810 para eso que nosotros estudiamos en la escuela como el primer grito de la independencia el gran mariscal de Ayacucho contaba con apenas 15 años y era un joven cadete estudiante de las escuelas militares de la época en Oriente no, aquí en Caracas ya estaba en Caracas se formó aquí en Caracas y regresó a Cumaná como parte de un batallón de úsares de Fernando VII pero estaba sembrada en él la llama revolucionaria y de ese úsar de Fernando VII surgió ese gran patriota de nuestra América que es y seguirá siendo Antonio José de Sucre así es muy bien volviendo a la pichín volviendo a pichincha aquí tengo unas notas que pudieran servir a todos aquellos que nos escuchan por radio nos escuchan como estamos en cadena nacional nos escuchan en los lugares más apartados de Venezuela por allá en la frontera del Táchira en la frontera del Zulia por allá por Trujillo por allá por la frontera de Apure por allá por Barina por allá por el Delta Macuro por Ciudad Bolívar por allá por Santa Elena de Guayrén de punta a punta de norte a sur de este a oeste nos escuchan por radio nos ven por las redes sociales mucha gente nos ve por Instagram miles por Facebook Live por Twitter por Periscope por YouTube por Ben App ya nos ven por Ben App también así que y bueno por la cadena de televisión nos ven por todas las televisoras públicas y privadas 200 años de esa proeza tan grande que fue constituyendo la identidad nuestra americana nuestra identidad como pueblo la batalla de Pichincha comandada por el general Antonio José de Sucre correspondió en su desarrollo en su concepto a la visión continental de independencia que tenía el libertador Simón Bolívar la victoria de Sucre en Pichincha consolidó el proceso libertario que se inició allá en ese territorio de lo que hoy es Ecuador el 9 de octubre de 1820 en Guayaquil en las costas de Guayaquil en adelante los patriotas logran su independencia de España establecieron la provincia libre de Guayaquil dirigida por José Joaquín de Olmedo dictan una naciente constitución como reglamento provisorio de gobierno y arman un ejército denominado división protectora de Quito para buscar la independencia de los otros pueblos de la real audiencia de Quito el gobierno patriota de Guayaquil dispone de un ejército de 1500 combatientes y avanzan hacia los Andes hacia las alturas de Quito primero Babaoyo luego Guaranda tras vencer a los realistas en la batalla de Camino Real el 9 de noviembre de 1820 un mes después de iniciar la campaña continúan hacia Ambato donde tiene lugar la primera batalla de Guachí el 22 de noviembre que les deja una derrota con 500 muertos y heridos numerosos prisioneros y pierden cañones fusiles municiones en el repliegue sufren otras dos derrotas que obligan a la división protectora a regresar a Guayaquil replegarse Olmedo busca apoyo en el libertador Simón Bolívar y manda una carta al general San Martín San Martín ya enfrentaba problemas graves en Perú con la oligarquía limeña traidora de todos los tiempos muy anti San Martíniana muy anti bolivariana muy anti sucrista muy anti peruana San Martín enfrentaba problemas en Perú con la oligarquía de Lima mientras Bolívar debía vencer todavía la resistencia realista en Pasto en mayo de 1821 mayo de 1821 un mes antes de la batalla de Carabobo llega el general Antonio José de Sucre a Guayaquil en barco con una fuerza de 700 hombres armados y equipados listos para la guerra y asume el mando del ejército de Guayaquil e inicia la campaña de liberación de Quito ya en 1822 comienza la tercera campaña de liberación de Quito con un ejército de 1700 de 1700 combatientes el general Sucre avanza hacia Machala 1700 combatientes 700 combatientes llegados de Venezuela y de Nueva Granada y mil combatientes de Guayaquil avanza hacia Machala el 9 de febrero del 2022 ya está en Saraguro donde recibe un contingente de refuerzo de 1200 hombres enviados por San Martín ahí van peruanos chilenos argentinos paraguayos uruguayos era el ejército unido de Sudamérica por primera vez en la historia mandado por Antonio José de Sucre rumbo a la liberación de Quito reciben los refuerzos de San Martín el 21 de febrero entran en Cuenca el 21 de abril tras un feroz combate en Tapí capturan Riobamba el 2 de mayo están en La Tacunga luego al pasar los años en La Tacunga sería un epicentro de creación de nuestro maestro Simón Rodríguez el 2 de mayo están en La Tacunga el 18 de mayo tras una difícil marcha llegan a San Golquí el ejército patriota está conformado por 2.971 soldados es un ejército suramericano de venezolano panameño colombiano ecuatoriano peruano chileno argentino paraguayos uruguayos y dele usted boliviano que era el alto Perú 2.971 soldados por primera vez en los 12 años de la guerra de independencia de América se reúnen combatientes de todos los lugares de Suramérica luchan por igual venezolanos y neogranadinos miembros de la gran Colombia creada por Bolívar en 1819 junto a quiteños guayaquileños peruanos chilenos argentinos paraguayos de Europa resaltan los británicos y franceses quienes integraban el batallón Albion el ejército del rey Fernando VII comandado por Melchor Aymerich contaba con 3000 combatientes estábamos más o menos parejos uno a uno en la noche del 23 de mayo Sucre dispone el ascenso del volcán Pichinche la vanguardia la integra 200 colombianos del alto Magdalena sigue el ejército principal y en la retaguardia el batallón Albion se encarga de resguardar el parque y las municiones la marcha se hace lenta por efectos de la lluvia y lo escabroso del terreno de laderas empinadas matorrales muy densos y barrancos profundos cuando el ejército libertador alcanza los 3500 metros de altura son vistos por los realistas y de esa forma se inicia el combate tras la contraofensiva patriota y la derrota de las fuerzas realistas los patriotas logran hacerse de 1160 prisioneros más de 1500 fusiles y 14 piezas de artillería el ejército del rey Fernando VII ha perdido la batalla de Pichincha Sucre se levanta como gran vencedor del ejército unido de Sudamérica ese es el destino que decía el general en jefe Padrino López en su alocución frente a las tropas hoy en homenaje a las tropas de Pichincha allí bajo la lluvia ese es nuestro destino manifiesto enfrentarnos al imperialismo y derrotarlo en el campo de batalla pase lo que pase sea lo que sea en cualquier circunstancia la victoria siempre nos pertenecerá no le tenemos miedo a ningún imperio de este mundo no pedimos cacao ni damos cacao el que quiera su chocolate que se lo gane yo quisiera que el profesor de historia investigador líder de la corriente de la historia insurgente que ha venido marcando las corrientes históricas de América Latina y el Caribe hoy presidente del Consejo Nacional Electoral nos dé un saludo una reflexión por favor Pedro Calzadilla adelante gracias presidente bueno un gusto estar aquí entre ustedes he disfrutado de este extraordinario coloquio durante estos dos días y uno entre la reflexión y la emoción porque cuando lo escuchamos leer esa descripción y ese relato de lo ocurrido siente uno otra vez la fuerza la vocación rebelde libertaria de este pueblo de este pueblo nuestro americano hoy es la historia buena presidente la que sirve para el presente la que dialoga con nosotros la que nos acompaña la que palpita en la tarea actual de completar la liberación de nuestros pueblos nosotros desde la desde la historia insurgente que es la propuesta historiográfica política que ha surgido en estos años nosotros reivindicamos estos momentos como parte de un desafío actual estas ceremonias estos actos estos momentos de reflexión son importantes es hacer memoria reunirnos congregarnos para recordar recordar es volver a traer al corazón recordis y allí viene esta palabra y es la fuerza espiritual es la fuerza que nos llena de aliento para para completar lo que nos toca por delante pichincha yo yo que estuve contemplando y participando de este coloquio quiero destacar algo presidente que quizás valga la pena mencionar se ha dicho y se ha completado con las intervenciones que hemos escuchado todas las facetas de esta y la significación hay una que está implícita pero quiero destacarla que estuvo presente como uno de los los grandes hallazgos de esta y los grandes temas que atravesaron este coloquio pichincha es una gran metáfora de la identidad cultural de la diversidad cultural de nuestra América pero también de la identidad de nuestra América uno puede imaginar lo que significó el encuentro de personas provenientes de distintos lugares del continente desde el punto de vista cultural haberse encontrado compartido haberse reconocido como parte de una comunidad en sus diferencias es una buena nota una buena señal un buen mensaje para este tiempo la la garantía de la unión de nuestra América en el tiempo presente es reconocernos en la diversidad en la diversidad cultural pero también política de proyectos etcétera es una enseñanza bonita de pichincha hoy cuando hoy rendimos homenaje a nuestros mayores a nuestros abuelos a nuestras abuelas a quienes abrieron las puertas del futuro gracias presidente gracias a usted presidente presidente pedro calzadilla presidente del consejo nacional electoral líder de la historia insurgente de verdad quiero saludar a algunos de los historiadores que han venido del mundo yo he estado siguiendo todo esto por telesur que ha hecho verdaderamente unos reportajes extraordinarios venezolanas de televisión tv fam han hecho buenos reportajes y por redes sociales los felicito porque han convertido el coloquio en una fuente para irradiar emociones conocimiento valores histórico por aquí están algunos de sus historiadores que han venido de Ciudad de México ha venido un historiador investigador de la trayectoria de Emiliano Zapata autor del libro de los libros los orígenes del zapatismo y la biografía de Emiliano Zapata se trata de Felipe Arturo Ávila yo quisiera que nos diera un saludo México México un saludo incluyente pues presidente Maduro distinguido presidium compañeras y compañeros de esta maravillosa nación venezolana que sigue siendo un ejemplo de resistencia de dignidad de lucha de compromiso con las mejores causas de la humanidad el asistir a este coloquio presidente ha sido un orgullo un honor para mi persona me he dado cuenta de la importancia de hacer esta discusión colectiva esta reflexión entre hombres y mujeres comprometidos con su profesión pero comprometidos con su patria y que seguimos siendo herederos de ese ideal bolivariano de unir a nuestra América de unir a nuestros pueblos y de sumar esfuerzos para construir sociedades más justas más equitativas más libres y más democráticas esta ocasión de reunirnos ha sido un maravilloso ejercicio de reflexión colectiva en donde nos hemos dado cuenta de la vigencia que tiene el ideal bolivariano de unir a nuestros pueblos que están hermanados por vínculos estrechos de carácter histórico de carácter cultural de carácter religioso pero sobre todo que siguen unidos por su lucha incesante si después de 300 años de dominación del yugo colonial los pueblos americanos y caribeños fuimos capaces de independizarnos de acabar con la esclavitud de acabar con los tributos de acabar con sociedades divididas en casta de acabar con los privilegios y establecer repúblicas en donde el poder soberano estaba en manos del pueblo en donde se podían elegir a gobiernos representativos en donde se establecieron constituciones y leyes en donde todas y todos eran iguales aunque las mujeres tardaron todavía tiempo en que se reconocieran sus derechos pero creo que las luchas de los países que surgen de los procesos de independencia logran constituir naciones nuevas naciones libres naciones soberanas las naciones dignas y 200 años después de esto que ahora estamos recordando y valorando la lucha de las naciones latinoamericanas y caribeñas sigue inspirándose en esos esfuerzos maravillosos que hicieron nuestras madres y nuestros padres fundadores nuestras abuelas y nuestros abuelos fundadores porque 200 años después las naciones latinoamericanas y caribeñas seguimos estando sujetas a dominaciones económicas a procesos de sojuzgamiento cultural a imposición de modelos que vienen desde fuera y seguimos también luchando contra las oligarquías internas que tenemos en nuestros respectivos países y creo que hoy más que nunca ha quedado de manifiesto en una reunión y una reflexión colectiva como esta que el ideal bolivariano sigue más vivo que nunca señor presidente que viva méxico igualmente del ecuador me dicen que está la socióloga y historiadora érica érica silva charvet de nuestra hermana ecuador querida ecuador si nos puede dar un saludo por favor érica buenas noches señor presidente un honor estar aquí junto a usted junto a la compañera delci a la compañera cilia y a todas las autoridades que están aquí presentes en esta clausura de este maravilloso coloquio que hemos tenido en estos días también al amado pueblo venezolano un saludo fervoroso de mi país de mi pueblo ecuatoriano de mi pueblo ecuatoriano progresista quiero decirle señor presidente y queridas compañeras y compañeros que en este coloquio para mí no solamente ha sido un aprendizaje compartido con mis colegas todos los temas compartidos por ellos en los que he aprendido muchísimos aspectos muchísimas cosas los nuevos temas que se están introduciendo el desarrollo de temas que por ejemplo a mí me interesan y sobre los cuales he trabajado y todos los aspectos que por ejemplo se han introducido de la contemporaneidad enfoque sobre contemporáneo sobre lo que podemos hacer en torno a la comunicación y la independencia etcétera etcétera pero lo que más me impactó lo que más me ha impactado es lo que dijo ayer un colega el profesor Linares sí al oír los resultados de la mesa número uno dijo compañeros aquí todos los venezolanos y venezolanas somos historiadores e historiadoras por efecto de la revolución bolivariana impulsada por el comandante Chávez y continuada por el presidente Maduro y eso lo he podido comprobar en estos días y eso ha sido lo que más me ha emocionado y me ha impactado ahora decía Felipe que una de las cosas más importantes es el conocimiento colectivo el conocimiento colectivo es eso que hemos compartido con ustedes compañeros y compañeras sí el saber que estábamos realmente interactuando a través de las respuestas que ustedes tenían a lo que nosotros decíamos entonces eso para mí ha sido muy impactante también el conocer cómo las compañeras por ejemplo las guías las compañeras que colaboran con nosotros y que han estado acompañándonos están verdaderamente persuadidas de la historia y del poder que tiene esa historia en su presente entonces me parece que la presencia de la historia la presencia de la gesta libertaria de las campañas por la liberación constituyen un hecho internalizado por el pueblo venezolano y que el comandante chávez y la revolución bolivariana lo ha visibilizado y lo ha materializado para el presente yo quiero felicitar y realmente sentir que ustedes nos acompañan de esa manera a los ecuatorianos y ecuatorianas que hoy estamos enfrentando una gran batalla de resistencia al neoliberalismo y decirles mi admiración profunda por eso gracias nuestros saludos al pueblo del ecuador nuestros hermanos y hermanas del ecuador y de toda la américa latina caribeña también ha estado mi saludo a petronila dotel matos de república dominicana a omar gonzález de cuba a reinaldo la fuente de cuba a yosman barbosa de colombia y bueno a todos aquellos historiadores e historiadoras que estuvieron presentes y tuvieron ya que partir hacia sus países ha sido un coloquio extraordinario de verdad para conmemorar 200 años de la campaña de quito de la victoria de pichincha de la liberación de lo que hoy es el ecuador y de la unión al liberar el ecuador se unió plenamente a la gran colombia a la colombia de bolívar horas de gloria vivieron nuestros libertadores nuestras libertadoras horas horas de gloria viven nuestros pueblos porque se nos pretende excluir al pueblo de Venezuela de la mal llamada cumbre de las Américas ha habido una gran protesta de más de 25 gobiernos contra el intento de excluir a los pueblos de Cuba Nicaragua y Venezuela ya la cumbre de las Américas es la cumbre de la protesta contra la exclusión imperialista se nos pretende excluir porque le tienen miedo a nuestra voz antiimperialista le tienen miedo a la voz de los bolivarianos no quieren que llegue la voz de Bolívar y de Chávez a aquella reunión pero yo les digo a esta altura hagan lo que hagan en Washington la voz de Venezuela la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a los ángeles en las grandes protestas del pueblo en los ángeles y nuestra voz estará en esa sala así lo digo nuestra voz estará presente en la cumbre de los ángeles diga lo que diga el gobierno de los Estados Unidos allí estaremos con nuestra verdad nosotros tenemos nuestros trucos no voy a revelar ningún secreto pero de que estaremos estaremos ya esa cumbre es la cumbre de la protesta contra la exclusión del imperialismo más de 25 jefes de Estado y de gobierno prácticamente es unánime la condena a la exclusión yo le doy las gracias a todos los presidentes primeros ministros de los gobiernos de América Latina y del Caribe por su valentía por su fuerza le doy las gracias de manera muy especial al presidente Andrés Manuel López Obrador por su valentía por su claridad al presidente Lucho Arce de Bolivia al presidente Alberto Fernández de Argentina a los primeros ministros del Caribe a la presidenta de Honduras Xiomara Castro les doy las gracias a todos les doy las gracias por su valentía por su solidaridad por su apoyo y por su protesta a la exclusión injusta totalmente injustificada discriminatoria se impone la discriminación imperialista contra los pueblos que luchamos por nuestras ideas y que llevamos la bandera de Bolívar de Martí de Sandino de Fidel y de Chávez y la vamos a seguir llevando la vamos a seguir llevando con orgullo con honor y con mucho amor deben saber señores imperialistas no han podido ni podrán con nosotros jamás jamás no han podido excluirnos ni podrán excluirnos sorpresas habrán estoy comprando mi pasaje así es soy capaz pero no le digan a nadie voy a llegar a pie en una gran marcha a los ángeles nos vamos a pie a los ángeles para los ángeles para allá bueno vamos a escuchar las conclusiones la síntesis de las conclusiones de este coloquio en la voz de una gran mujer una gran historiadora una gran combatiente de las ideas se trata de Nelly Guilarte coordinadora de la red de historia y patrimonio del estado de Aragua miembro de la red nacional de la historia compañera Nelly adelante señor presidente a todos y a todas me corresponde hablar en nombre de la red de historia memoria y patrimonio de Venezuela con motivo al bicentenario de la batalla de Pichincha en el marco de la realización de este coloquio internacional hace 200 años un día como hoy fuerzas patriotas del continente sellaron su triunfo en Pichincha bajo la conducción del general Antonio José de Sucre hombres y mujeres de América ejecutaron la estrategia trazada por nuestro libertador Simón Bolívar en la campaña hacia el sur alcanzar la acumulación de fuerzas necesarias para lograr la definitiva derrota del ejército realista colonial acantonado en Quito y avanzar hacia el Perú fue el objetivo militar de esta jornada incorporar al territorio de Quito su población al proyecto de la República de Colombia para garantizar la unidad de las naciones fue un principio político que marcaría con su impacto a la región y al mundo tenemos el desafío histórico de construir nuevas perspectivas para conquistar victorias populares y revolucionarias en el continente y en el mundo partícipes comprometidos como estamos en la realización del proyecto bolivariano declaramos como pronunciamiento de la red de historia memoria y patrimonio de Venezuela en el marco de este coloquio internacional bicentenario ratificamos la unidad de nuestra América y el Caribe como estrategia fundamental en la lucha antiimperialista anticapitalista especialmente en este momento de la humanidad cuando el llamado occidente pretende imponer su agenda guerrerista imperial a través de sus más peligrosas expresiones organizadas en la OTAN exigimos el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la convivencia pacífica de nuestras naciones y pueblos del mundo ratificados como principios fundamentales del derecho internacional público rechazamos el uso de la guerra como instrumento utilizado históricamente por la élite mundial para imponer sus criterios e intereses a los países que no se doblegan a sus imposiciones expresamos categóricamente nuestro rechazo a la injerencia del gobierno de Estados Unidos y de sus aliados subalternos en los asuntos internos de nuestros países condenamos enérgicamente las permanentes agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela Cuba Nicaragua Siria Irán y Rusia somos pueblos que decidimos ser libres de toda dominación extranjera venga de donde venga defendemos a la revolución bolivariana como proyecto político irreversible impulsado por nuestro comandante Hugo Chávez y continuado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro con gran valentía coraje y determinación defendemos la unidad cívico militar entendida esta como el acumulado de las luchas de nuestro pueblo para preservar el proyecto nacional antiimperialista anticapitalista y bolivariano reivindicamos la bandera de paz y el diálogo como único instrumento de la humanidad para vivir fraternamente entre todos y todas Pichincha orienta en el presente el horizonte luminoso de la libertad y gloria que emana de nuestro que emana de esa emancipación nuestro norte es el sur unidad lucha batalla y victoria vencedores siempre muy hermoso el manifiesto firmado por historiadoras e historiadores de todo el continente latinoamericano caribeño muy hermoso estas palabras y toda la fuerza que ha movido este coloquio hoy desde venezuela le decimos al pueblo de ecuador a los pueblos suramericanos los tiempos grandes de unión están frente a nosotros es admirable como los pueblos se constituyeron un ejército hace 200 años y como esos hombres y mujeres armados fueron capaces de caminar desde Cumaná desde Caracas desde Valencia desde San Fernando de Apure desde San Cristóbal desde Bogotá desde Cali Medellín hasta las faldas del volcán hasta Pichincha hasta las puertas de Quito como fueron capaces de caminar desde Lima desde Santiago desde Buenos Aires desde Asunción desde Montevideo fue la primera vez que se unieron los ejércitos de Bolívar y los ejércitos libertadores del gran general José de San Martín es muy grande fue la primera vez que peleamos juntos espalda 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 viéndole los ojos al enemigo imperialista fue la primera gran derrota del imperio español ante un ejército unido de patriotas de revolucionarios de revolucionarias con las banderas de la patria unida hasta allá llegó hasta el Pichincha por primera vez la bandera tricolor del amarillo azul y rojo hoy es la bandera que nos une con el Ecuador tenemos los mismos colores porque tenemos el mismo sentimiento patriota el mismo sentimiento anticolonialista el mismo sentimiento de dignidad podrán los pueblos pasar tiempos oscuros podrá el neoliberalismo instalarse pero solo es cuestión de tiempo solo es cuestión de tiempo para que vuelva a sonar las dulces consignas del movimiento popular recobrando el camino de la patria grande para el Ecuador y para toda América Latina y el Caribe ese es el destino nuestro compañeros compañeras la patria grande unida y libre construyendo la igualdad y la felicidad hacia el futuro desde Caracas Venezuela le enviamos nuestro abrazo grande fraterno al pueblo de Quito al pueblo de Guayaquil al pueblo de Ecuador y todo nuestro respaldo para seguir por el camino de la unión y de la liberación Ecuador y Venezuela siempre seremos patrias hermanas dentro de unos días estaremos conmemorando los 200 años del encuentro del amor Simón y Manuela 200 años ese día sonarán las trompetas celestiales de felicidad porque Simón y Manuela que se encontraron se abrazaron y se unieron para siempre en aquella vida y en la vida inmortal en la vida eterna nuestro gran Simón y nuestra gran Manuela y construyeron una historia única de luchas de rebeldía única ni el más ingenioso de los novelistas que haya existido en el mundo podría escribir una obra de amor tan grande como la de Manuela y Simón nuestra Manuela y nuestro Simón porque son nuestros de la patria grande y el 26 de julio vuelvo a Ecuador porque el 26 de julio en Guayaquil se estarán conmemorando los 200 años del abrazo entre San Martín y Bolívar un hecho único en la historia se unían los dos gigantes de Sudamérica San Martín y Bolívar para señalarlos el camino hasta hoy de ahí venimos muchachos y de ahí venimos muchachas que nadie se equivoque con nosotros estamos hechos del acero indestructible de una historia que es la más grandiosa que se podrá contar jamás en la lucha de los pueblos del mundo por ahí vi a Bolívar vale entre el público mira una guará chico me asombré vale cuando te vi oye que que buena representación tienes tú participas de algún grupo de teatro préstale un micrófono vale me sorprendió cuando lo vi en la cámara cuando lo vi en la pantalla que 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 pero que buena caracterización ah Ernesto mira no habrá pues más esclavos en Venezuela que los que quieran serlo Venezuela es una tierra de gracia y una tierra de bendición todas mis cartas siempre coloqué que la divina providencia estaba con nosotros así fue os doy las gracias por celebrar hoy esta batalla de Pichincha donde mi sucesor Antonio José Sucre el gran general desde pequeño desde que estaba como soldado cuando O'Liri que vosotros llamáis O'Liari dijo ¿quién es ese mal jinete que vaya adelante? yo le decía si supiera que tengo las miras puestas en ese soldado como mi sucesor no todo está perdido pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana vacilar es perdernos la guerra hay que hacerla no con soldados bizoños propensos al derrotismo y a la exerción sino con soldados expertos instruidos disciplinados con conciencia la causa por la que luchan capaces de superar sus propios errores y fracasos viva Venezuela tierra de gracia y tierra de bendición sociedad bolivariana de Venezuela gracias gracias y el libertador dijo del general Sucre el general Sucre es el padre de Acucho es el redentor de los hijos del sol él ha roto las cadenas con que envolvió Pizarro el imperio de los cinco la posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y otro en el Potosí llevando en sus manos la cuna de Manco Capap y contemplando las cadenas del Perú rotas por su propia espada así describió Simón Bolívar vamos a cantarle otra vez a Sucre para terminar con canción de emoción y de amor canción compuesta por Adela y Freite de Caraota Yeme Itajá representado por la orquesta típica nacional de Venezuela y por esta este tarabuco de cantantes venezolanos Daisy Gutiérrez Iván Pérez Rossi Oriana Ramos César Gómez Ana Cecilia Loyo y Alí Alejandro Primera con la canción dedicada a nuestro gran Antonio José de Sucre de Pichincha a Cumaná que viva Pichincha que viva Cumaná que viva Sucre que viva Bolívar que viva la patria grande de Pichincha de Pichincha a Cumaná y de Cumaná a Pichincha se escucha cuando relincha el voto del mariscal doscientos años después dispuesta su pensamiento que el pueblo revere se grita salto a Dios en un cuerpo de Pichincha de la gloria, General de Perú, y el gran Tupac Amaruz, lo ayudó a escribir la historia. En honor a su memoria, que nunca será olvidada, el pueblo empuña su espada, para buscar confemencia. La segunda independencia de esta tierra esclavizada. En honor a su memoria, que nunca será olvidada, el pueblo empuña su espada, para buscar confemencia. En honor a su memoria, que nunca será olvidada, el pueblo empuña su espada, para buscar confemencia. En honor a su memoria, que nunca será olvidada, el pueblo empuña su espada, para buscar confemencia. En honor a su memoria, que nunca será olvidada, el pueblo empuña su espada, para buscar confemencia. En honor a su memoria, que nunca será olvidada, el pueblo empuña su espada, para buscar confemencia. En honor a su memoria, que nunca será olvidada, el pueblo empuña su espada, para buscar confemencia. Bien, es la clausura del coloquio internacional del Bicentenario de Pichincha, episodio militar clave en la campaña de la liberación del sur que ideó el libertador Simón Bolívar. Ha destacado el mandatario venezolano, el camino de América Latina y el Caribe es el de la unión, el de la inclusión, de la diversidad, de la democracia, del derecho de todos los pueblos a manifestar sus propias opiniones, a construir su propio destino. Desde Venezuela le decimos a los pueblos suramericanos, los tiempos grandes de unión están frente a nosotros. La unión de naciones suramericanas resurgirá más temprano que tarde con la fuerza de los libertadores de UNASUR. Con estas imágenes, desde el Teatro Municipal de Caracas, despedimos esta transmisión especial. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.